¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo video para suscribirte al canal, y el juego del que vengo a hablar esta noche es School The Hero's Liar. Llevaba más de un mes esperando este grandioso título desde que se lanzó su tráiler. Cuando vi que venía de la mano de Play Digius, supe que sería una nueva obra de arte que muchísima gente disfrutaría en Android. Debo decir que he jugado este juego durante bastante tiempo en PC, y aún así sigue siendo un reto difícil, ya que requiere un nivel de repetición increíble. No estamos ante un roguelay cualquiera, estamos ante una obra de arte que no solo destaca en su género, sino que también ofrece un combate muy satisfactorio y pulido. El estilo pixel art, que en PC ya es impresionante, se ve excelente en Android. Además, hay una gran diversidad de configuraciones en los diferentes personajes que puedes elegir y mejorar. Es cierto que el juego depende bastante del RNG, para tener una ejecución bastante exitosa. Siento que podría haber vencido al jefe en varias horas antes si hubiera tenido un poco más de suerte con algunos de los elementos obtenidos. Sin duda, es el roguelay más difícil que he jugado hasta ahora. Vale la pena jugarlo si eres fanático del género, ya que te dejará sin aliento. Pero antes de entrar en detalles, vamos a explorar los aspectos negativos que he notado y que deberías tener en cuenta antes de comprarlo. El primer aspecto negativo que no me gustó de este juego es que el sistema de combate es extremadamente complejo y difícil de entender. No me malinterpretes, esto puede ser algo positivo para añadir profundidad, pero definitivamente llevará mucho tiempo dominarlo. Por ejemplo, aunque he jugado mucho, aún me cuesta comprenderlo. Al tomar una calavera, puede que no sepas qué tipo de ataque básico tiene, mágico o físico. Es posible que su ataque básico sea físico, pero sus habilidades usen ataques mágicos. ¿Lo entendiste? La verdad es que yo tampoco lo entiendo del todo, pero ese es el punto del juego, ir probando calaveras repetidamente y muchas veces te tocarán calaveras poco efectivas. Así es este juego. Es un juego que depende mucho de la suerte, prueba y error, lo que puede ser frustrante y complejo para muchos jugadores, como lo fue para mí al principio. Así que ten esto en cuenta, ya que es un juego muy difícil. Este es el único aspecto negativo significativo que he encontrado, la dificultad es extrema. Puede que no lo percibas ahora, pero verás de primera mano lo complejo que puede llegar a ser este juego. Con un pequeño esqueleto como personaje principal que podría parecer insignificante, pero créeme, te sorprenderá. Ahora que hemos hablado de los puntos negativos, enfoquémonos en algo que considero extremadamente positivo. Los gráficos de este juego. Los gráficos de este juego son sin lugar a dudas una obra maestra en todos los sentidos. Me he sentido maravillado al ver estos increíbles gráficos de principio a fin. No solo por el diseño de los personajes tan diferentes entre sí, sino también por los diversos paisajes que he apreciado, ya que hay una gran variedad de ellos. Los diseños de los personajes secundarios y enemigos también destacan enormemente. En definitiva, se ha puesto atención al detalle en todos los aspectos y esto es algo que me encanta. Además, el juego cuenta con una de las bandas sonoras más emblemáticas que he escuchado. Aunque podría parecer que no hay mucha variedad en la banda sonora, cada pista es diferente y encaja perfectamente con la zona correspondiente. El estilo de arte que puedes apreciar en este juego es simplemente maravilloso como fue en mi caso, así que en este aspecto no vas a poder criticarlo por más que te esfuerces. Mi calificación para esta obra maestra es definitivamente un 10 de 10 sin lugar a dudas. Ahora que hemos hablado de los gráficos, es momento de centrarnos en los controles que este juego nos ofrece. Aunque los controles suelen ser motivo de queja en la mayoría de los ports, aquí se esforzaron de una manera sorprendente y los han adaptado excepcionalmente. No esperaba menos de PlayVideos, verdaderamente son expertos en la adaptabilidad de controles al entorno móvil. No solo lo han hecho bien esta vez, sino que ya en varias ocasiones me han dejado sin palabras. Me encantaría que todas las desarrolladoras siguieran este ejemplo, y no solo se enfocaran en otros aspectos, sino también en crear controles increíbles como en este caso. Los controles táctiles son tan buenos que no es necesario conectar un mando externo para disfrutar la experiencia. Sin embargo, me hubiera gustado que tuviera la compatibilidad con mandos. Si la tiene, pero no sé con cuales mandos, porque con el mío no funcionó. Lamentablemente intenté conectar los dos mandos que tengo y no fue posible jugar con ninguno de ellos, lo cual es algo decepcionante. A pesar de esto puedes jugar cómodamente sin problemas con los controles táctiles, por lo que le doy un 10 de 10 en este aspecto. Preparate para una aventura épica en Skull, The Hero Slayer. En este juego de acción rápida y estilo roguelike tomarás el papel de Skull, un valiente esqueleto que debe enfrentarse a los héroes más poderosos y salvar a su rey demonio. La humanidad ha unido fuerzas con el ejército imperial y el héroe Carleón para destruir el castillo del rey demonio. Han arrasado la fortaleza y encarcelado a todos los últimos demonios excepto a uno, Skull. Ahora tú eres la última esperanza de la raza demoníaca. Explora un vasto mundo con 100 personajes jugables, cada uno con habilidades únicas. Experimenta con cientos de objetos que crean efectos combinados sorprendentes y devastadores. Los combates serán tan impresionantes como desafiantes, llevándote al límite en cada enfrentamiento. Una vez que complete la historia principal, desafía tus habilidades en el modo espejo oscuro, una experiencia nueva aún más difícil. Perder la cabeza nunca ha sido tan emocionante. Prueba nuevas calaveras para obtener los poderes y atuendos de los antiguos dueños. Crea combinaciones de objetos únicos para derrotar a tus enemigos con tu estilo único. Lo que está muerto ya no puede morir. Enfréntate a todos los desafíos en este juego de plataformas lleno de acción, donde cada derrota te hace más fuerte. Disfruta de las coloridas y caricaturescas animaciones en 2D mientras ayudas a los seres demoníacos a recuperar su gloria. Desde momies egipcias hasta minotauros griegos, e incluso un cruce oficial con Dead Cells. Hay muchas referencias ocultas para descubrir. Adaptado específicamente para móviles. Con una interfaz de usuario renovada y exclusiva, disfrutarás de una experiencia fluida y optimizada para tu dispositivo. Aunque esto es relativo ya que dependerá de tu dispositivo. Embárcate en esta aventura épica y demuestra que incluso el más pequeño esqueleto puede convertirse en un héroe legendario. En conclusión y ya para finalizar este breve pero informativo video, quiero decir que, a pesar de algunos pequeños inconvenientes, este juego siempre me ha encantado. Tiene un encanto único que no se compara con ningún otro juego. Para mí es una experiencia muy especial que definitivamente no te puedes perder. Si decides probarlo te aseguro que no te arrepentirás, ya que destaca en casi todos sus aspectos. Estoy absolutamente maravillado por esta obra maestra. Me encantaría conocer tu opinión sobre este juego. Si quieres compartirla puedes hacerlo en la sección de comentarios. Dicho esto, mi calificación para este juego es un 9 de 10. Quizás te preguntes por qué un 9 de 10 si ha hablado tan positivamente de él. La verdad es que podría beneficiarse un poco más de la optimización, pero nada significativo. Estoy seguro de que lo corregirán en futuras actualizaciones. Así que, en resumen te recomiendo encarecidamente que pruebes este juego. Vale totalmente la pena. Y una vez dicho esto, yo no tengo nada más que agregar en el día de hoy. Y una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió. Me apoyen mucho si me dejan su like, su suscripción. Y ya se pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que vendría que hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.